hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal si usted es nueva o nuevo yo soy damaris gracias por estar aquí mi canal es de belleza pero también me encanta subir de todo un poco esta es una receta deliciosa y es una sopa típica de mondongo en mi país honduras así que comentando que es la sopa número uno para mí es que me encanta es una delicia y con un arrocito blanco con unas tortillas recién salidas del comal que ricura yo amo la sopa pero está delicia delicia me fascina si es nueva por favor y es nuevo ya sabe déjeme su edito arriba comentario y suscríbase por favor a mi canal así que recuerde que también son ideas puede usted utilizar los ingredientes que tenga porque vamos a mostrarles voy a dejarlos en la caja de información también anotados voy a utilizar mondongo que en algunos países le llaman pancita o menudo algo así verdad bueno y voy a agregar también patitas o manitas de res hay que esto lavarlo con bastante limón o mejor dicho yo lo dejo con limón por varias horas pero lo vamos a limpiar antes de agregarle el limón y después una enjuagada bueno lo que yo le quito es la grasa que usted le puede ver allí hay que quitar lo mejor posible esto verdad que no tenga tanta grasa la sopa y bueno aquí estoy yo cocinando afuera esto que toma bastante tiempo al cocinarlo con mucha agua pero usted asegúrese que esté blandito porque no se depende cuando esté cuánto usted le agregue mejor dicho bueno en cuanto a las verduras que voy a utilizar vamos a utilizar a yuca que es un poco dura así que va a tener que cocinarla antes de los otros vegetales se va a agregar ante ahorita le voy a mostrar y voy a usar repollo papa zanahoria plátano macho maduro en algunos países le conocen así nosotros le decimos plátano y voy a usar guineos verdes o mínimo o bananas verdes espero que estén verdes 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 me encanta es algo típico también de mi país comemos mucho el guineo verde me encanta me fascina bueno pero como le digo puede utilizar también hayo tío puede utilizar patastillo este u otros vegetales verdad entonces es lo que puede encontrar porque a veces aquí le comento que no encuentro yuca es raro ese día porque encontré yuca también el mondongo lo fui a traer bien lejos por eso estamos haciendo la receta y le voy a agregar habichuelas verdad y esto es riquísimo es un gilotillo le decimos en mi país pero son este elotes bebés también puede agregar elote pero el elote se tiene que cocinar con la yuca porque cuesta un poco más la cocción bueno vamos a hacer un sofrito ajo cebolla chile dulce o chile campana y tomate esto va a ser simplemente al gusto porque hay gente que come con mucho más condimento verdad y vamos a utilizar en la tapadera que tengo ahí es orégano ok vamos a usar consome de res sal al gusto también y vamos a utilizar leche de coco si esta receta lleva leche de coco yo voy a utilizar dos libras del mondongo y una libra de patitas así que va a ser solo una lata de leche ok también le voy a poner unas cuantas hojas de laburel y comino al gusto quiero decirle que voy a utilizar sólo una lata de leche de coco aunque usted la puede hacer en su casa si tiene unos cuantos cocos secos por allí y ya saben la caja de información la receta completa pero voy a utilizar dos libras de mondongo y una libra de patitas entonces va a ser sólo una lata de leche de coco esta sopa no va a llevar tantísima agua verdad porque queremos también que se sienta la leche de coco espesita bien rica deliciosa la sopa así que asegúrese de no ponerle demasiada agua verdad bueno luego de esto vamos a comenzar a hacer el sofrito muy rico esto lo vamos a hacer a fuego lento para que se caramelice muchísimo más rico y comenzamos a pelar las verduras para tenerlas ahí listas aquí yo tengo lista la yuca bien pelada y bien lavada así que el mondongo aproximadamente se cocina en una hora más o menos así que usted tiene que estarlo probando a ver si está blandito cuando ya casi va a estar yo le agrego el sofrito y la yuca cabe mencionar que el mondongo lo puse a cocinar también con un ajo machucado con cebolla picadita y sal pero no tiene que ser así si usted quiere sólo puede cocinarlo con sal al principio verdad y aquí va la sopa allí bien deliciosa bien rica como podrá ver cambia un poco el color porque le agregamos ese sofrito delicioso que rico cocinar verdad me encanta amo las sopas amigas y amigos así que luego que ya está la yuca o casi está lista vamos a agregarle los demás ingredientes o verdura lo cual no se tarda mucho en cocinar el repollo este lo que usted vio verdad así que es súper más rico de esta forma porque si agregamos todos los vegetales de una sola vez se va a hacer una sopa pero esté demasiado demasiado agua se van a deshacer las verduras verdad entonces cuando ya le voy a agregar estos vegetales que no tardan mucho en cocinar le vamos a agregar la leche de coco ese es el punto clave para mí verdad porque está en la forma como yo la cocina ya sea que vaya a ser muchísima sopa o ya sea que haga poca sopa voy a agregarla siempre a este punto la leche de coco así la leche de coco se va a cocinar junto con esos vegetales que no tarda mucho tiempo en cocinar y le agregamos así de golpe y bueno aquí ya se va a cocinar a fuego medio se podría decir así para que no se arrebate esa sopa verdad por la leche de coco que es un poco más delicada al cocinar recuerde que todo con tiempo en la cocina queda mucho más delicioso luego que ya están las verduras amigas porque ya el mondongo aquí ya está cocidito bien delicioso ya la sopa va a estar completamente deliciosa y lista para ser degustada así que esta es la forma en que yo hago la sopa muy riquísima espero que le guste la receta si fue así déjeme su comentario si tiene cualquier pregunta aquí estamos a la orden y recuerde compartir el vídeo muchas gracias nuevamente por su atención que dios me las bendiga y me los bendiga le mando muchos besotes y bendiciones chao